Buenas tardes, Intendente de la Ciudad, Jorge Plasensotti, concejales, bueno, Presidente de la Asociación Vecinal, estimado Marcos, la verdad, a vos y a toda la Comisión el agradecimiento, fundamentalmente, por permitirnos sumarnos. Nosotros ponemos mucho esfuerzo en intentar trabajar con todas las instituciones de nuestro departamento y la posibilidad de que nos abran las puertas de poder fortalecer ese vínculo y soñar juntos los sueños que cada institución tiene, que cada vecino tiene, nos genera gran alegría. Así que hoy es un día muy especial para mí, felicitarlos a ustedes, a la Municipalidad, por el compromiso, el trabajo al Intendente de la Ciudad, por la palabra empeñada y cumplir con la misma, creo que eso es muy importante cuando cada uno de nosotros, del lugar que nos toca, la responsabilidad que nos toca, poder cumplir con la palabra empeñada y lograr salir adelante y lograr los objetivos comunes, porque la verdad que cuando los sueños son sueños de algunos, no son más que sueños, pero cuando esos sueños se trasladan a toda una comunidad, se puede generar como aquí en la Asociación Vecinal, objetivos comunes, bueno, dejan de ser sueños para ser realidad. Así que el agradecimiento profundo por confiar, por sumarnos a esta iniciativa y hoy ver esta realidad que creo que es muy importante para toda la ciudad de San Carlos Centro, fundamentalmente para este barrio que abriga a la Asociación Vecinal y bueno, nuestro compromiso a seguir trabajando por el mismo camino con todos para tener un futuro mejor. Felicitaciones a la Asociación Vecinal, a la Municipalidad y a todos los vecinos por tener un nuevo espacio que seguramente va a ser el mejor lugar para seguir empoderándose y seguir trabajando juntos para el logro de cada una de las iniciativas. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones.